¿Qué tal? Buen día. Lamentablemente es para contarles de una situación muy dramática. Están viviendo los dueños de un taller mecánico que está sobre la avenida Alem, al 2600. Es este taller mecánico que hace exactamente un mes fue noticia porque entraron a robar, robaron un vehículo y un montón de elementos que metieron dentro de ese vehículo. Y ahora es que hace un par de horas se incendió, se prendió fuego en la parte trasera donde había un auto a punto de ser entregado. Estamos con Carlos Oviedo, su dueño. ¿Qué ha pasado? ¿Saben qué pasó? ¿Cómo se originó esto? La verdad que todavía no se sabe por qué se originó. Los bomberos estuvieron haciendo investigaciones. Agarraron fuego dos autos, gracias a Dios, de 15 autos que había adentro. El taller estaba repleto de vehículos. El taller estaba con todos los autos, todos los lugares ocupados y agarraron solamente dos, dos autos de carrera que se quemaron en su totalidad. Aquí lo que está mostrando claramente es un Fiat, que es un auto antiguo, pero el valor de ese vehículo no es tanto en la carrocería y el auto original, sino el hecho de que era un auto preparado para picada. Claro, son autos que están preparados con turbo para usarlos en las picadas. ¿Y ese otro vehículo es un auto de carrera tuyo? Ese es un dráfter que solamente se usa de carrera que también se quemó en su totalidad. No queda nada, ninguno de los dos. Se ve claramente en las paredes, en los otros vehículos que quedan estacionados, todo negro. Allí detrás hay un baño, una zona de herramientas, se quemó una heladera. La pérdida ha sido muy grande, pero lo increíble es que como se fue sofocando el fuego y después el accionado de los bomberos, no llegó a tomar otros vehículos. Están todos en la vereda. ¿Cuántos autos más había? Y había arriba de 12, no sé bien, tendríamos que verlo. Eran varios autos, gracias a Dios, solo agarraron dos. Se quemaron en su totalidad, pero los otros, gracias a Dios, no. Ustedes estaban tratando de recuperarse del robo que sufrieron hace un mes. Todavía no cumplimos el mes. Creo que fue el día 8 del mes pasado que nos abrieron, nos robaron un auto. En el auto cargaron todo lo que pudieron y se llevaron. ¿Y ahora sonó la alarma? ¿Piensan que puede haber habido otro ingreso o no? Después del robo, yo no tenía ni alarma. Un amigo me dio la alarma que se la pago por semana al chico, le agradezco. Y esa alarma a las 3 y 20 hoy sonó. Pero era raro porque sonaba en varias zonas. Era como imposible que suene todo junto. ¿Y si era una presencia de una persona o el mismo incendio? Justo me llama un policía que había quedado con mi número desde el robo. Y ese policía me avisa que adentro se sienten pequeñas explosiones. Yo ya estaba en camino, yo vivo a 20 cuadras. Tardé 4 minutos en llegar hasta acá y bueno, ahí trate de abrir y vi la llama y esperamos que los bomberos llegaran para apagarlo. ¿Cuántos llegaron los bomberos aproximadamente? Me parece que tardaron arriba de 30, 35 más o menos. A mí me pareció eterno, eterno. Carlos, imagino que para usted esto es un golpe muy duro. Estos vehículos, uno es suyo, pero el otro es de un cliente. Hay un auto mío, todo lo demás son de clientes. Acá se quemó las instalaciones, todo, todo. Todas las paredes, las pinturas, los caños, los desagües, la instalación eléctrica, se arruinó todo lo que teníamos acá. Nosotros estamos todo el día, muchas horas de corrido, almorzamos acá, todos tenemos heladera, mesa, tele, todo. Para estar un poco más cómodo, se quemó todo, no quedó nada. Son unas familias, recién lo veíamos, están los hijos. Claro, trabajan todos en el taller. Es realmente una empresa familiar y todos se dedican a esto. Claro, yo estoy con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Tengo un chico que me ayuda, lo tengo hace mucho tiempo. Somos una familia, la verdad, que toda la vida hicimos esto. Trabajamos de esto siempre. Y no sé, no tengo palabras para... no sé cómo se va a ir, no sé cómo se va a ir. Carlos es muy conocido en el mundo de las carreras, de las picadas. Él siempre ha hecho preparación de vehículos para ese tipo de carreras. En Córdoba, en una época, las picadas eran un evento cotidiano que convocaba a miles de personas. Y bueno, la que nos llamó fue su esposa, desesperada. Sabemos que está allí con lágrimas en los ojos porque, claro, esto tiene miedo de no saber cómo se va a ir. No, lo que pasa es que hace bastante tiempo que solamente son golpes y golpes y siempre le ponemos el pecho. Tengo un hijo discapacitado. A mí me explicaron cáncer. Somos fuertes y siempre, nunca bajamos los brazos. Pero estas cosas nos hacen mal porque uno, por más voluntad que pone, tenga fe, pero esto te va a joder hoy día. No vamos a poder abrir, no vamos a poder... Mira, todo es quemado, todo. ¿Cómo hacen para seguir? Vamos a hacer fuerza para que puedan volver a salir adelante. Aunque sea con la ayuda de alguien, seguramente ya lo hemos visto en otras oportunidades. La verdad que nos condolemos con ellos. Es muy duro esta situación, pero bueno, si alguien nos quiere ayudar, seguramente muchos lo conocen a Carlos. Están en Avenida Alema 2600. Y le doy solamente un teléfono para aprovechar 351-28-69-113. Por si alguien quiere darles una mano en esta situación difícil que están viviendo. Es un incendio que se ha provocado hace aproximadamente dos horas y media, tres horas, y ha sido sufocado por los bomberos hace un poco de minutos. Adelante ustedes. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, pobre gente, que con esta ola de hechos de este tipo, o robo, vandalismo, incendio, vaya uno a saber qué pasó acá, efectivamente, no como, empezó todo y demás. La verdad que es tanta la gente que necesita de la ayuda de toda la sociedad. No, 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 no.